hola amigos vamos a comentar sobre el cambio de aceite del coche del vehículo cada cuando se lo debemos cambiar cómo se lo debemos revisar y cuál es el tiempo correcto que se le debe estar dando el mantenimiento y bueno es importante saber qué es el principal principal factor que tiene siempre que tomar en cuenta en un vehículo el aceite porque porque es el que va a ser que lubrique el motor del auto entonces pero el auto siempre tiene que estar bien lubricado su motor para que no se desvíele no genere ningún tipo de resequedad en el motor y ese aceite no solamente tiene que estar siempre esté en el nivel correcto sino que también tiene que estar en óptimas condiciones lo suficientemente limpio para que haga toda la toda la composición del vehículo entonces bueno el tiempo ideal que se le debe hacer el cambio de aceite a un vehículo sería cada cinco mil kilómetros es el tiempo ideal sin embargo hay vehículos que se les cambia antes y se le cambia después y esto depende del fabricante en términos generales es cada cinco mil kilómetros y cada diez mil kilómetros se le tiene que hacer cada diez mil kilómetros en los diez mil kilómetros se le tiene que revisar todos los aditivos también se le tiene que revisar de cambiar todo lo que son filtros etcétera entonces filtro de el filtro del aceite y el cambio de aceite se le tiene que cambiar también se tiene que cambiar cada cinco mil kilómetros aditamentos generales y servicio completo cada diez mil kilómetros es importante tener un registro de tu vehículo saber cada cuando se los estás haciendo si tú probablemente lo hagas ahí que sólo tú lo manejes y en el contador de kilómetros o a muchas personas acostumbran a ponerles estampitas en el retroviso en el parabrisas o en las agencias o memorizar el la importancia es que lo hagas es muy importante saber que después de los cinco mil kilómetros perdón los cien mil kilómetros es muy recomendable utilizar aceite sintético ya que le va a ayudar a generar más larga vida a tu motor tu vehículo entonces lleva tu control utiliza el agente de el aceite adecuado para tu vehículo lee tu manual de instrucciones o pregunta con tu distribuidor utilizado para nada más corroborar si es cada cinco mil kilómetros y diez mil y luego comento porque hay unos que es cada seis mil quinientos uno cada siete mil pero el promedio es ese siempre trata cada tres mil kilómetros más o menos estarlo revisando en las gasolineras o tú mismo en la mañana en frío revisar con una estopa limpiarlo y revisar que se encuentre el nivel correcto y que tenga la suficiente viscosidad y la suficiente y no esté muy oscuro para que pueda seguir trabajando de la manera correcta esto es únicamente informativo recuerda leer tu instructivo y preguntar a tu fabricante en determinado vehículo el tiempo exacto que lo debe de hacer no olvides tomar tu registro y siempre maneja seguro